Un brasileño, no lo conoce nadie, pero es un grosso, no, es un grosso, ¿sabes por qué es un grosso? ¿Por qué, Miguel? Casi uno, noventa, noventa kilos, mirá lo que es este muchacho. Anderson Daronco, ex jugador de handball, actual profesor de educación física, aparte de ser árbitro, tremendo, mirá el físico que tiene. Mirá el brazo acá, mirá esto. Sí, 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 no, tremendo. Es más, estuve leyendo un poco la actividad del señor, tuvo que bajar un poco de masa muscular como para que... Ah, se había excedido. Se había excedido un poco, exactamente. Bueno, la buena noticia nos va a dirigir contra Ecuador en Quito el martes 20, 30 horas. La buena noticia es que las veces que dirigió equipos argentinos por Copa Sudamericana, Copa Libertadores, los argentinos nunca perdieron. Epa, bueno, los argentinos nunca perdieron. Cuando estamos como estamos, esta noticia vale... Y esto te pone bien, te agarrás pequeñas cositas, ¿viste? Bueno, en este caso es un mastodón.